Música Hace años se destinaron recursos al campo de la Cruzano por un monto global de más de 9.500 millones de pesos incluidos los recursos del Estado, los federales, de la banca privada y de la banca de desarrollo De estos recursos, la CEDARP ejerció directamente 1.476 millones correspondientes a los provenientes de la concurrencia del impuesto sobre agroacciones por remuneraciones al trabajo a la asignación estatal directa Veracruz, uno de los más importantes Estados de la República en la producción del sector generó en este año un valor total de la producción agropecuaria forestal y pesquera estimado de 77.500 millones de pesos En agricultura, con respecto a los cultivos básicos al cierre del presente año la cosecha más de estos se estima sería de 1.200.000 toneladas en una superficie de 608.000 hectáreas A pesar de las afectaciones climatológicas se obtuvo caña procesada por más de 16 millones de toneladas con una producción de azúcar superior a 1.900.000 toneladas y un valor de la producción de 10.900 millones de pesos La producción creció en 4.4% en relación a la zafra anterior Veracruz ocupa el primer lugar en la producción de naranja, limón, versa, papaya y piña que ocupó importantes lugares en la producción de toronja, canjerina, mandarina, plátano, mango, aguacates, jaz, criollo y sandía El valor de la producción de los productos auriculares creció en 11.5% con relación al 2010 Dentro del programa de apoyo a la inversión en equipamiento y infraestructura en concurrencia 2011 se convidieron recursos por 446.400.000 pesos para apoyar principalmente a los sistemas de productos constituidos en la adquisición de equipo maquinaria, implementos agrícolas e infraestructura Los ideicomisos y distribuidos en relación con la agricultura destinaron 5.200 millones de pesos más de 1.800 millones de pesos de aportaciones de los intermediarios financieros en beneficio de más de 100.000 productores del sector rural veracruzano otro elemento de estrategia fundamental para el desarrollo del campo lo constituye la cultura del seguro destacamos el seguro agrícola catastrófico para proteger 420.400 hectáreas de café, caña de azúcar, maíz y papaya en 188 municipios del Estado el seguro agrícola catastrófico de adición con Agroacenex con una cobertura de 133 municipios todo ello con una inversión de 16.500.000 pesos por otro lado, el programa del seguro tradicional opera en el Estado 10 fondos de aseguramiento con una protección de 9.400 hectáreas en el ciclo de hoy invierno 2010-2011 y 3.400 hectáreas para el ciclo de primavera-verano-2012